El episodio 3 de What If está basado en Feuders Big Week, un cómic que relata los eventos detrás de cámara entre las películas de Incredible Hulk, Iron Man 2 y Thor. Y eso fue lo más que me gustó de este episodio en comparación a los primeros dos, que narrativamente se siente libre, hace algo nuevo y sustancial con la trama, ya que no está atado a los eventos de los pasados filmes. What If es el escenario perfecto para hacer este tipo de historia. Sin embargo, nuevamente, como en los pasados episodios, no logran hacer el landing, no logran finalizar concretamente. Hay personas que les va a gustar el twist de este episodio, hay otros que van a preferir lo que se estaban imaginando. Estoy hablando de quién es el villano. ¿Por qué? Porque en esta historia se trata básicamente qué pasaría si los Avengers son eliminados antes de juntarse por primera vez. O sea, no hay Avengers. Solamente está Nick Fury y Coulson. Esa premisa está súper interesante. Si has visto One Shot, originalmente a quién se quería para que fuera el músculo de los Avengers era a Abomination. De la misma forma, como algo más del gobierno, podríamos traer a War Machine. Si estuviera estado en el mismo universo donde pasó el episodio 1, podrías traer a Captain Peggy Carter. Lo que pudo haber sido el Thor de estos Avengers. Hubiera sido un elenco, un Avengers sustancialmente diferente para futuros episodios, si así lo querías. Pero no, el episodio no se trata de eso. El episodio se trata de quién está eliminando y por qué lo está eliminando. Y te tira una curva haciéndote pensar que podría ser Hydra y The Winter Soldier. Pero no, 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 no. La idea de que fuera Hydra y The Winter Soldier es una más elevada que la que intentaron presentar. Y la que intentaron presentar la encontré me. ¿Por qué? Porque no hay la suficiente exposición del villano para que sea impactante su presencia. Lamentablemente el villano, todo lo contrario. Fue decepcionante. Pero mi punto es que habían posibilidades que no se exploraron, quizás por el tiempo nuevamente. Son 30 minutos. Dicho eso, en un episodio que es parcialmente original, no tiene esa misma excusa que quizás hubieran tenido con Captain Carter o con T'Challa of the Galaxy. No. En Feudis of Old Week no se beneficia de eso. Si bien para mí narrativamente es el mejor episodio porque tiene una libertad que los otros no tenían, creo que se quedaron cortos por esa misma libertad. porque pudieron haber hecho más y algo mejor. Dicho eso, la serie me sigue gustando. No piensen mal. Simplemente son mis quejas porque ya al tercer episodio cada vez son más grandes las quejas porque se han acumulado de ver los errores que han cometido y los siguen cometiendo. Pero la animación a mí no me molesta. Creo que las voces se escucharon espectacular. Por cierto, Scarlett Johansson no hace la voz de Black Widow. Es cool ver a estos personajes en situaciones diferentes y en una que es lo más ella que ha hecho hasta ahora Mark Baird. Pero fuera de eso, entre lo bueno, lo malo y lo OK, yo le doy a Feudis of Old Week una B menos. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este vídeo dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mark de CinePR y será... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!